Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo Él no quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeles Ya no te apeles A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más años Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú me fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue así Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto De eso no hay nada Yo ya no quiero Ni puedo quererte Ya no te amo Te he enamorado De un ser divino Por tu buen amor Que me enseñó A olvidar De algo más Soy honesta con él y contigo A lo quiero y a ti he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Que ya no te aferes Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más dañeo No te aferes Ni me hagas más dañeo No te aferes Ni me hagas más dañeo No te aferes Ni me hagas más dañeo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.